Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado en mí, te ha llevado a la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor y despertamos al ver que ya no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¿O pues? Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di Lo calmado en tu interior y por eso es que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Ya no nos servía más la locura de ese amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!